Tu competencia es contigo mismo todo el tiempo, porque si tú te pones a mirar para el lado, pues empiezas a dudar y cuando te empiezas a dudar ahí, se cae todo. ¿Qué es la que hay corillo? Mi nombre es Andrea Colón, también conocida como Pichi y hoy vamos a estar entrevistando a un mujerón, que si déjenme decirle, si ustedes todavía no la han escrito para conciertos, actividades, bodas, bueno de todo, ustedes no están en nada. Así que vamos a darle la bienvenida a la propietaria de Pelitos by Nicole, Nicole Pau. ¡Hola! ¡Hola! Gracias por estar aquí con nosotros en Con Pichi en la Pichi. Gracias a ti por invitarme. ¡Ay no! Esto no es para mí, estoy un poquito ahí, ahí. Mira, yo le digo a Nicole, Nicole, esto es como si estuviésemos hablando en tu casa, yo la veo aquí a ella, toda así, pero en su casa es, bueno nena, te cuento. Sí, que yo le estaba diciendo a ella los otros días que cuando le estaba haciendo el pelo, ese pelo, que tiene cuatro días by the way, con los diamantitos y todo, pues está ya, pero se ve súper novidad. Sí. Adoro. Miren por si las dudas, vamos a ver, miren por si las dudas, aquí están todavía todos los diamantes que Nicole me puso desde el día uno, o sea, desde el domingo hasta las diez de la mañana. Desde las diez de la mañana, sí, estamos ahí con Karol, ah, fuiste concierto. Exacto, me dijiste que te mordió el perrito. Me mordió un perronadona, o sea, estos peinados son cuatro por cuatro, por si usted no lo sabía. Exacto. Pero Nicole, vamos a enfocarnos en ti, cuéntanos quién es Nicole, de dónde sale esta idea, por qué pelitos by Nicole, qué es la que hay con esto. Pues nada, pues yo comencé pelitos by Nicole, ¿verdad? Fue toda la realidad por reinventarme con esto de lo de la pandemia, yo estaba, si venimos a ver por qué comencé, ¿verdad? Era que yo estaba en este negocio de Monat, yo estaba en ese negocio, entonces ellos me dieron mucho training, muchas cosas, tenía demasiado producto también en mi casa porque me volví loca, me encantaron. Y nada, como tenía tanto producto, mi mamá me decía, siempre, toda la vida, mi mamá siempre me ha dicho que haga pelo. Y yo no lo veía como algo así... Como profesional. Sí, no quiero decir eso, ¿verdad? Porque no quiero ofender a nadie, obviamente yo lo estoy haciendo también ahora, pero no lo veía así, no lo veía como algo profesional, no veía... La realidad es que nunca pensé que era mi pasión. Yo estando en high school, no era lo que yo veía que yo iba a estudiar o algo así, ¿verdad? Ejercer. Y pues mi mamá siempre ha sido la que ha creído en mí porque yo siempre le he hecho el pelo a mi mamá. Ya. So, desde chiquita, desde que yo estoy en séptimo grado, que fue que yo aprendí a hacer pelo y todo esto, pues yo le hago el pelo a mi mamá y todo el mundo siempre veía a mi mamá y le decía que qué lindo el pelo y mi mamá siempre, ah, es mi hija. Tú sabes cómo son las mamá, mi hija, mi hija, pero, y pues nada, siempre le he hecho el pelo a ella, le he hecho el pelo a mi amiga, este, yo era de estas nenas que cuando... Sí, había algo. O lo del field day, qué sé yo, pues yo le hacía las trenzas, inclusive así fue como conocí a mi mejor amiga actual, este, fue ella, no me conocí así, estábamos en once, me acuerdo, este, perdón, en grado diez, diez, no sé, algo así, noveno, noveno creo que era, y era el field day y ella no me conocía, ella no sabía quién yo era, y ella fue donde me dijo, mira, me puedes hacer unas trenzas, que yo vi que tú le estás haciendo unas trenzas a todo el mundo y yo, ok. Ok, ya vamos. Como ella sabía que yo le estaba diciendo que sí a todo el mundo, pues se las hice. Pero sí, yo era de esas nenas así, que estaban todo el tiempo para el jangueo, como te dije, que tú sabes que las amigas se ponían al frente del espejo a maquillarnos. Y ahí estaban, pues ahí estaban todas mis amigas en casa, maquillándonos y para salir ahí para el jangueo, pero sí, eso fue lo que pasó, me tuve que reinventar, disculpa, me tuve que reinventar, estoy ronca a Karol G. Esos son efectos de Karol G, de gritar, de gritar. De la cantadera. Este, pues nada, me tuve que reinventar, mi mamá me dio la idea y nada, me lancé, me lancé y mira, aquí estamos, aquí estamos rompiéndola, como decimos por ahí los jóvenes de hoy en día, en definitiva pienso que tienes mucho talento esto de los peinados y bregar con pelo, con clientes, llevar personas a tu casa y atenderlos con el amor de la vida, como si nos conocieras de toda la vida, valga la redundancia, no es fácil, ¿me entiendes? Y eso es algo que hay que aplaudírtelo. Pero vamos paso por paso, Nicole. Vamos a comenzar hablando de, por ejemplo, cuando te llegan clientes como yo, que te dicen manifiestate, crea tú lo que tú quieras, hazme lo que tú quieras, lo que tú entiendas que se te vea bien. ¿Cómo tú haces que esa musa fluya? Yo sé que cuando tú haces lo que te apasiona, eso te sale natural, como decimos. Como quien dice. Pero, ¿cuál es tu musa? ¿Cómo fluyes tú con tu creatividad? Pues la realidad es que yo me dejo llevar mucho por el outfit que la persona tiene, ¿verdad? Me dejo llevar por el outfit, también me dejo llevar por la personalidad de la, como que en redundancia, de la persona, ¿verdad? Porque no todo el mundo, por ejemplo, las donitas que tú tienes ahora mismo, no a todo el mundo le gustan esas donitas, no todo el mundo se atreve a ponerse esas donitas. Pero nada, yo trato de jugar con la personalidad de la persona, oh my God. Este, con el outfit, como la persona se sienta cómoda, todas esas cosas y le doy opciones. Buscamos Inspiration en Pinterest, en otros lugares, otras páginas. Este, también inventamos allí mismo porque ese tuyo yo nunca lo había hecho. O sea, había hecho las trencitas con las donitas, pero los rollitos del lado no lo había hecho. Son cosas así que me salen, que me las pienso y yo digo, pues, tal vez quedan bien y quedan bien. Sí, quedan bien, da veras, quedan bien, quedan bien. ¿Verdad? Porque fue... Yo pensé que iba a decir algo. Bueno, volviendo. Otra vez, corte, acción, da veras. No puedo, todo desde que llegamos tenemos pa' veras. Veras, Nicole. Volviendo a lo que estamos hablando. Por eso yo digo, en realidad tú tienes el talento y como que obviamente amas lo que haces, tu creatividad fluye y uno tiene que tener en mente como tal para seguir inventando con los pelos y por lo menos yo me desespero de obrer con los pelos y ya es como que, ah, que realmente no todo el mundo nace para esto y qué bueno que tú como que encontraste tu pasión y ahora pues te diste el chance. Ahora yo quiero que me cuentes, Nicole, por lo menos una anécdota, algo que te haya pasado, por ejemplo, puede ser en tus comienzos o puede ser Laura, que ya llevo bastante tiempo haciendo pelos. Cuéntame una anécdota que a lo mejor nunca hayas hecho pública, puede ser chistosa, puede ser que te molestó, ¿qué nos quisieras contar? Bueno, ¿qué te quiero contar? Ay, Dios mío. Pues mira, al principio, yo voy a tirar en medio a Keila, el pelo de Keila. De una de mis clientas fieles, que la amo. Esto no es malo, esto no es malo, es bueno. Este, que yo le hice un mataril a ella una vez. Cuando ya estaba empezando, mira, yo no recorto ya. Ya yo no toco pelo de nadie porque mira, la realidad es que recortar es algo bien difícil. Cuando yo comencé a coger los cursos de pelo, me di cuenta que pintar pelo es súper extremadamente difícil. Recortar es súper extremadamente difícil. La realidad es que mis fuertes son los peinados. Punto y se acabó, me di cuenta de eso. Comencé haciendo todas esas cosas, pero después yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo no voy a hacer más nada. Y me pasó por el pelo de Keila, que Keila todavía no lo sabe. Ella nunca se ha enterado, tal vez se ha enterado por esta entrevista, pero ella es mi clienta fiel, ya pa' qué, ya pa' qué. Ya, Keila, estás aquí. Sí, pues yo, ella quería que yo le recortara las puntas. Y yo puedo recortar puntas. Es que yo siento que, mira, yo cogí un curso corto, ahora en pandemia, y los cursos cortos los hacen más cortos todavía. So, la realidad es que yo no me sentía preparada, pero como yo soy una persona que yo lo que voy a hacer lo hago bien. La realidad es que yo nunca quiero dejarle un mataril en el pelo a las personas. Yo nunca quiero hacer las cosas mal y nunca trato, no lo hago agredir, ¿verdad? Pero le recorté el pelo a Keila y le quedó, no horrible, pero la realidad es que yo me di cuenta de que el recorte no quedó bien. Ok. No quedó bien. Este, pero ella estaba feliz con su pelo, ella estaba súper feliz, ella le estaba dando todo, ella se fue del viaje y todo, ella dio pelo en el viaje y todo, y todavía sigue dando pelo, pero estoy segura que ella todavía no sabe que yo hice el recorte a los locos. Yo llegué a mi casa y yo, baby, a mi novio, yo, baby, yo le acabo de hacer una parir en el pelo a una nena, yo no voy a volver a recortar y después de Keila no volví a recortar. Dicho y eso, no vuelvo. No volví a recortar más nada, pero sí, eso yo creo que esa es una de las anécdotas. Una de las anécdotas. Sí, la gracias por servirnos de ejemplo. Por favor, no me saquen citas para recortar. Pero quién sabe, oye, yo digo que es una de las metidas de pato, no aprendes a lo mejor, tú sigues experimentando y llegas a montar tu beauty, un salón, lo que tú entiendas, y vuelves a darte chance, ¿verdad? Bueno, por el momento, pues. Uno se sigue, ay Dios mío, señor, saquen mesitas, yo no puedo hacer nada en el pelo. Mira, ya hay práctica, ya hay práctica. No, no, pero definitivamente este año yo lo cogí, ¿verdad? Como han venido todas estas bendiciones de todos los conciertos, he tenido, gracias a Dios, me he llenado, so, este año yo dije, ok, pues voy a seguir haciendo lo que, mi fuerte, que son los peinados, ¿verdad? Y el año que viene, pues entonces sí invierto en mí, que sería mi educación, que ahí, pues entonces me voy a certificar en otras cosas, y obviamente me voy a certificar mejor en los recortes, ¿verdad? Porque esos recortes estaban medio tricky, yo recorto a mis amigas. Y son recortes básicos, pero así recortes de estilo, todavía no. Estamos en proceso, estamos en proceso. Estamos ahí, ahí, cogiendo las cosas. Mira, Nico, qué bueno, qué bueno, gracias por contarnos esa anécdota, yo estoy aquí. Estoy siendo transparente, ok, estoy siendo muy nervioso. Sí, estoy siendo real, me gusta, me gusta, que eso yo digo que es una de las cosas que te distingue, ¿no? Usualmente uno se acostumbra a ver en este mundo de los estilistas, y me corrían si estoy mal, pero por lo menos ha sido mi experiencia. Uno se acostumbra a ver en el mundo de los estilistas como que gente muy, whatever, y como que a lo mejor no son 100% reales. Y yo pienso que una de las cosas que te distingue a ti es eso, que tú eres una persona genuina, tú eres una persona que uno llegue y ya se siente en la confianza de hablarle de cualquier cosa. Y yo creo que el mejor ejemplo para esto es mi hermana. Ya lo hemos hablado, pero continuando. Nicole, a través de lo que estás haciendo, de tu trabajo, ¿cómo tú crees que Nicole como persona en este campo profesional ha crecido? ¿Cómo te has visto la evolución? Porque siempre nos enfocamos en cómo ha crecido tu negocio, que claro, estás bien importante, pero tú como persona que encontraste lo que te apasiona, ¿cómo tú sientes que ha sido tu cambio en tu vida? Wow, este, súper pregunta. Pues me ha cambiado, esto ha sido un giro, se dice giro 180 porque me cambió por completo, no 360 porque vuelve el mismo lugar, ¿verdad? Algo así. 180 la realidad, he cambiado muchísimo como persona, esto ha sido, perdón otra vez, Karol G. Este, pues mira, he crecido mucho en cuestión de que ahora entiendo mucho más a las personas, trato de escuchar más porque yo era una persona bien impulsiva en cuestión de que quería, escuchaba para contestar, no para, ¿cómo te digo? No he escuchado para entender bien a la persona y tenerla a ustedes de clientas, me ha hecho poder escuchar más, no como quien dice para contestar rápido, sino para contestar a lo que tú me estás diciendo, no lo que yo, lo que yo quiera contestar así, me ha ayudado mucho en cuestión de mi vida como tal, porque yo las atendo a ustedes, pero eso aplica también a mi vida afuera, personal. Este, pues he sido mucho, ahora soy mucho más abierta, yo siempre he sido una persona bien social y bien, este, outspoken, siempre he sido una persona vivaracha, pero ahora teniéndola a ustedes también, es algo, es que no te lo puedo ni explicar porque ahora es bien diferente, de la manera que yo tengo que hacer con ustedes para que ustedes queden, no queden bien conmigo porque yo no estoy faking it, yo soy así todo el tiempo, literalmente así todo el tiempo, pero otro tipo de comportamiento que uno tiene que tener, dinámica, este, y nada, relacionarme mejor con las personas, a poder entender lo que tú me estás pidiendo, no hacer lo que yo quiera, porque yo soy una persona extremadamente controladora, súper controladora, y yo a veces quiero, por ejemplo, a mi amiga, yo les quiero hacer los pinados que yo quiera, yo no te quiero hacer el pinado que tú me estás pidiendo, yo te quiero hacer el que yo quiera, pero ahora teniendo más clientas, pues he logrado entender que, pues yo no lo puedo controlar todo, verdad, que la clienta quiere lo que quiere y si no es lo que yo le estoy diciendo, pues ya. Sí, uno complace al cliente. Claro, claro, pero me ha ayudado mucho la realidad, me ha ayudado un montón. Ay, me alegro un montón, mira, ahora me lo pasaste a mí, me alegro un montón genuinamente porque yo digo que no hay mejor cosa que uno ver como que a mujeres así empoderadas, divertidas, virtuosas como tú, que están haciendo lo que les gusta, les va súper bien, y de verdad que me alegro un montón, y por eso dije, vamos a traerte poco piche en la piche, porque yo quiero que me cuentes de cómo empezaste, cómo sale esta idea, qué te motivó, porque como te digo, bregar con pedos para mí no es fácil, o sea, hay que tener talento. Nicole, ¿para ti qué ha sido lo más gratificante hasta el momento, desde que comenzaste tu negocio hasta ahora? Ay, mira, yo tuve una clienta que fue para ahí y corté. Esa clienta, yo la atendí y todo eso, ella se fue súper contenta. Cuando yo le eché el pelo, ese día me acuerdo que yo le estaba haciendo el pelo a ella, y se lo eché completo para atrás, y cuando termine, se lo eché para el frente, y ya se ve en el espejo, y cuando ya se ve en el espejo, empezó a gritar. Y ella, ¡ay, qué bella, qué qué sé yo, súper linda! Nada, obviamente me sentí súper bien con eso, brutal, no fue eso. Fue cuando ella salió, me llegó un mensaje de otra nena, que es amiga de ella, diciéndome, me va a dar estos sentimientos, diciéndome que gracias, porque ella estaba pasando por un momento difícil, y que se está reencontrando ahora, y este peinado, me envió hasta un screen recording de ella hablando con la amiga, este, por FaceTime, y la amiga enseñándole el pelo, you know, she was feeling herself. Y me estaba diciendo que gracias, porque la amiga se estaba reencontrando, y que hacerle este peinado, pues, le da como que vida a ella, que se sentía bien linda, que ya hace tiempo que no salía, esto y que lo otro, que estaba pasando por un momento difícil, y pues eso a mí, tú no tienes ni idea de lo que me hizo eso, fue lo mejor del mundo que yo pude tener. Bueno, yo le tiré screenshot a esa conversación, y la tengo guardada en mi teléfono, porque de vez en cuando la miro, porque tú sabes, esos son uno de los whys, tú sabes que siempre te dicen cuando tú comienzas algún negocio, y comienzas a hacer algo nuevo, que siempre busques el porqué de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que te va a mantener a ti a flote, cuando tú piensas que todo se está hundiendo. Y pues ese es uno de mis whys, de mis porqués, que es cuando tú terminas de hacerle el pelo a una nena, y la nena, o sea, tú sabes lo que es que alguien grite, o sea, la emoción que tienen por tener el pelo lindo, que para las mujeres el pelo es lo más importante. O sea, y algo que uno piensa, ¿verdad? Cuando uno mira para atrás en su niñez, uno siempre muestra como sus talentos desde bien pequeño, y las cosas que tú vas a hacer, y ahora que me acuerdo de conversaciones con mi papá, también que mi papá siempre me recalcaba que la mujer, el pelo de la mujer es bien importante, ¿verdad? Como que siempre estemos arregladas, porque en realidad nos hace sentir bien, porque tú te vas por ahí, tú vas al puesto de gasolina, y tú tienes el pelo arreglado, pero estás, vamos a suponer, estás sin maquillaje, estás con pantalón corto, con una chancleta, pero tienes el pelo set, no tiene nadie quien te pare. Nadie te va a parar, ¿me entiendes? Porque tú tienes ese pelo set. También está viceversa con las mujeres también que se lo aplican con el maquillaje, que cuando tienen maquillaje se sienten empoderadas, se sienten, you know, on top of the world, pues yo siento eso por el pelo. Para mí, el poderle hacer el pelo a ustedes, y que ustedes salgan de mi silla y se sientan, tú sabes, como que estoy matando, estoy matando, es bien gratificante para mí. Me lo imagino, y yo digo que ese feedback que tú guardaste es como uno de tus porqués, es tan importante, y sobre todo satisfactorio. Tú me estabas contando eso, y se me paraban los pelos, pero es porque no hay mejor cosa que uno hacer lo que le gusta, y haciendo lo que te gusta, que te digan, me encantó. O sea, es como que recíproco la ganancia, no sé si me entiendes, pero de verdad que es bien bonito, y me alegro mucho nuevamente, como te digo. Mira, Nicole, tú sabes que vivimos hoy en día en un mundo que el bullying está en todo su apogeo, las personas siempre van a criticar, las personas siempre van a hablar, no quiero llevar esto al lado negativo, sino vamos a reenfocarlo. Ya diciendo esto, ¿qué tú le aconsejarías? No tienen que ser jóvenes, simplemente personas, que deseen emprender, o que deseen comenzar su proyecto, pero no se atreven a lo mejor por el que dirán. Y más que el que deseen emprender, o comenzar su proyecto, que se deseen hacer, por ejemplo, ahorita mencionaste que estas donas no todas se atreven a ponérselas, pues a lo mejor, pues por estas mismas cosas, por el que dirán, las críticas me pegarán, no me pegarán, pues, ¿qué tú le aconsejarías a esas personas para que salieran como tal de esa zona de confort? Pues mira, a mí me tomó mucho salir de mi zona de confort, ¿verdad? Y como vuelvo y repito, yo estaba, no sé si aquí lo dije, ¿verdad? Pero que yo estaba mona, así lo dije. Pues ahí te enseña mucho salir de tu zona de confort, hay mucho self-growth, y gracias a eso, yo logré entender, ¿verdad? Gracias a eso y que yo también, otra de mis vidas es mi vida fitness, que yo estoy haciendo muchos ejercicios y la realidad es que, como te había mencionado, que yo estando en el gym y teniendo también esa oportunidad de estar en mona y tener esos trainings que tuve, me di cuenta de que todo un proceso que te tiene es que no puedes mirar para el lado, que tu competencia es contigo mismo, todo el tiempo, porque si tú te pones a mirar para el lado, pues empiezas a dudar y cuando te empiezas a dudar ahí, se cae todo. Entonces, para mí es bien importante, súper, súper, súper importante, siempre mirar, pisar tu propio, tú sabes, en tu propio camino y quedarte en tu propio carril, para así no tener distracciones de otras personas y cuando tú no tienes distracciones de otras personas, muchas cosas bonitas pasan porque te atreves, como no estás mirando a otra persona, te atreves a hacer las cosas porque no piensas, diache, ¿qué va a decir esta otra persona? ¿qué va a decir? La realidad es que no importa, no importa qué va a decir la otra persona, tú haces lo que tú quieres, no importa si otra persona está diciendo que tú te estás copiando o que estás haciendo lo mismo, sí, pero nadie tiene, como dicen, nadie tiene tu sazón. Así es malo. Así que, por ejemplo, aquí hay muchas personas que hacen podcast, ninguna es pichi, ¿me entiendes? Ninguna persona es pichi, ninguna persona va a traer lo que tú traes a la mesa y así mismo yo pensé en esto de los pelos, ¿verdad? Yo dije, mira, la realidad es que nadie es como yo y yo no soy como nadie, todo el mundo es individual y pues eso fue lo que a mí me ayudó a lanzarme, me lancé con mucho miedo porque la realidad es que me lancé con mucho miedo pero me ayudó mucho mucho eso, el mirar mi propio, estar pisando mis propios pasos, como bien dices, y no estar pendiente a lo que nos rodea, sí, muchas veces nos enfocamos que creo que para esto lo que te dirige es en comparar y cuando nos comparamos fallamos porque es lo que tú dices, al final del día no todo el mundo, igual si fuéramos todos iguales el mundo sería extremadamente aburrido y no tendría creatividad alguna porque todos somos iguales así que si en efecto si fuera por eso créeme que no hubiese hecho un podcast ni hubiese entrevistado porque es como tú dices o sea, hoy en día hay mucha gente que hace pelo, hay mucha gente que hace podcast, hay mucha gente que hace entrevistas, aquí hay de todo en la viña del señor como dicen por ahí así que lo importante es siempre encontrar qué es lo que a ti te distingue qué es lo que a lo mejor el campo del pelo está saturado pero dentro de este mundo yo me voy a distinguir por algo y aquí está Pelitos Bainico ya saben sí, por eso que también inclusive yo me di cuenta que cuando comenzó a hacer esto de los pelos yo no sabía de ninguna página que hiciera o sea, que tuviese el concepto que yo tengo ahora de los peinados pero ahora que lo estoy haciendo luego de un tiempo me di cuenta que sí, que hay más gente pero lo que quiero con eso es que vean que yo no estaba literalmente mirando a nadie yo ni sabía que eso existía en Puerto Rico yo estoy pensando acá que yo soy la pionera que yo soy la primera que hace esto de los conceptos de los peinados y todo eso porque la realidad es que como no estaba mirando a nadie y yo dije pues yo lo voy a hacer y esto es lo que yo quiero hacer y yo lo voy a tirar y lo voy a hacer a ver cómo se me da y si no se me daba no pasa nada tampoco porque siempre que yo hablo con mi papá los 20 y con mi mamá los 20 son para cometer todos los errores que tú puedas cometer en tu vida sea para bien o sea para mal pero la realidad es que casi siempre es para bien porque los errores de errores se aprende como siempre dicen de errores se aprende y la realidad es que no quiero decir no me quiero atraer esto pero a mí me gusta a veces cometer errores porque con eso crezco porque si yo no cometiera ningún error y todo fuese en bandeja de plata la realidad es que nunca veo los frutos del sacrificio así que me gusta me gusta eso de no tener que mirar para al lado y tener estos sacrificios así porque así uno puede celebrar las cosas un poquito más claro y es como tú dices o sea eso es parte del proceso nadie nació sabiendo nadie nació perfecto nadie nació perfecto y muchas veces nos equivocamos en ver el fracaso o ver los errores como como ya se acabó es algo malo el final del mundo y la realidad es que no lo es en realidad es un paso más cerca hacia el éxito es un paso más cerca hacia tu meta y yo pienso que eso no debe ser motivo ¿verdad? de quitarnos claro Nicole ¿qué se aproxima para ti? ¿qué se aproxima para Polito by Nicole? he visto que tienes pelos nuevos que pronto o no sé si ya empezaste porque la última vez que lo habíamos hablado y ibas a empezarlo tú me corriges pero ya vi extensiones cuéntame ¿qué se aproxima para ti? otra vez Carol pues nada pues estoy haciendo cosas nuevas estoy trayendo no sé a mí me gusta inventar mucho así que cogí hace poco una certificación de las trenzas de los Box Bays nunca la he hecho lo cogí hace como tres semanas y quiero practicarlo pero como estamos con todo este de los conciertos y todo eso pero viene eso nuevo el año que viene ya voy a coger más certificación y eso que la realidad es que vienen muchas cosas se me están subiendo muchas oportunidades de cositas buenas tengo clientas ya mismo allá afuera que es súper brutal mira ya mismo nos vamos en el Pelitos by Nicole Tour pelitos by Nicole Internacional yo me muero me muero mira todo eso se te va ya tú sabes que así cuando uno siente buenas vibras y uno ve las ganas que tú tienes de echar por delante uno va y confía el doble y eso es lo que tú tienes que hacer creerle en ti creerle en tu visión que si tú no crees en eso nadie lo va a hacer por ti y eso comienza por ti vaya la reunión ay cuidado mira me emocioné y todo mira quise abrazar quise abrazar y abrazar el micrófono vamos mira Nicole bueno hemos hablado aquí de todo un poco hemos hablado de ti de cómo salió el pelito paínico cuáles son futuros planes pero ahora yo quiero ponerte a moverte un poco porque pues pichi en la pichi también tiene su sazón ok así que qué es lo que vamos a estar haciendo vamos a poner un vaso aquí ok y vamos a hacer una serie de movimientos pero va a ser corrido tú me dices algo yo te digo algo cuando suene la campana que vaya a sonar hay que coger el vaso esto es como en fútbol que ponenla y juega la cogen va a contestar rápido como la gente que toca el botón y la coge rápido ajá algo así ¿sabes? ¿estás ready? ay no sé si dale estoy ready estoy ready vamos dale dale yo empiezo después tu corrido toquete el pie toca la cabeza toca la cintura toca el ojo ay ojo jumpy jack ay este es un squat este toquete la nariz eh la oreja toquete el codo toquete los tenis brinca ay este ay me marido yo lo toqué era así como que siquiera la persona se diera cuenta no 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 estoy tan concentrada tío ok ni siquiera me escuchaste ok Nicole esta es la que hay verdad la canción esta ya concentrada es que yo ni siquiera escuché la canción otra vez otra vez otra vez vamos a recapitular por si acaso vamos una vez más hacemos el tabata y cuando diga lo de se acabó ahí lo coge y como que se erra y tú lo coge y yo vamos a quitar el tabata para concentrarnos un poquito más en el para yo estar consciente de lo que estoy haciendo porque no lo estaba 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10 11 11 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 17 17 18 20 21 21 22 22 22 22 23 24 24 23 24 No puedo de concentrarme. 3, 2, 1. Yo no estaba. 3, 2, 1. No olvides te juego. Quiero ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Puesto a sudar y mira Nicole me dijo, este es mi segundo workout. Y yo. El segundo. Este es mi segundo workout del día aquí. Yo aquí sudando con Fitch y la cota. En la espalda bajando, mira la cota ahí. Y yo. Es de aquí en el lapichi. Es de aquí en el lapichi. El lapichi. Mira Nicole, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. En el lapichi. Contar tu historia. Cuéntame, ¿dónde pueden conseguirte? Ahora mira, ella sí está soldado ahora. Ustedes necesitan escribirle rápido para estos peinados, pero cuéntanos, ¿dónde pueden conseguirte? Pues ahora mismo estoy. Mi página de los pelos es pelitos vainico, así como ven aquí. No sé si se lo pueden ver. Sí. Para que lo vean, para que lo vean ahí. Pelitos vainico. Y pues mi página personal, no sé si. Pues mi página personal es Nicole Paola. Ahí. Ahí. Ahí para que, por si acaso, por si acaso. Nicole, gracias por estar aquí. Oye, de verdad no les estoy mintiendo. Esto es desde el domingo. Y yo no duermo flow película. Yo duermo profundo bien. Así que, honestamente, si ustedes quieren peinados duraderos, hallarse de verdad, como ustedes solo lo merecen, Pelitos vainico es la que hay para ustedes. Conciertos, bodas, eventos. Todo lo que ustedes quieran, hasta divorcios hayan peinado. Para que te sientas, mira, más perra que nunca. Ay, me muero de divorcios, me voy a morir. De todo, de todo. Mira, hoy esto fue denominado peinados 4x4. Cuatro. Más nada. Así que, yo ustedes saben que esto hace todo el jueves a las 7 de la noche en Con Pichi en la Pichi. Cheque.